Países han detectado la nueva variante Omicron derivada del COVID-19. De acuerdo con infectólogos, las personas que han tenido coronavirus podrían reinfectarse con esta variante. El 24 de noviembre se registró el primer caso de la nueva variante Omicron en Sudáfrica. Según científicos, esto puede generar reinfección en personas que ya tuvieron COVID-19. Es por ello que entrevistamos a la infectóloga Iris Casali para que nos comente al respecto. Efectivamente, la Omicron nos está mostrando ya algunos datos. Aún nos falta conocer más, pero uno de los puntos importantísimos es que se ha visto que a diferencia de la original y de la variante Delta, puede reinfectar con mayor frecuencia a las personas que ya les dio COVID antes. Esto quiere decir que, por favor, las personas que ya tuvieron COVID no se sientan inmunes. Las personas que ya tuvieron COVID tienen riesgos de ser reinfectados por la Omicron también. La infectóloga indicó que la única manera de evitar el contagio con la nueva variante Omicron es completar el esquema de vacunación contra el coronavirus, además de seguir con las medidas de bioseguridad. Bueno, lo más importante que tenemos en el mundo entero es la vacunación. El estar vacunados con el esquema completo quiere decir que nos va a proteger y va a disminuir el riesgo de hospitalización y el riesgo de enfermedad severa y de morirnos. Entonces, lo primero es tener la vacunación completa, no es una dosis, son dos dosis y ahorita para las personas que tienen arriba de 60 años, que tienen algún factor de riesgo, que están en la tercera edad y los trabajadores de la salud deben recibir su tercera dosis si ya completaron seis meses de la segunda. También explicó que con la nueva variante pueden disminuir los casos graves en comparación de la variante Delta, que aumenta las hospitalizaciones y las muertes por ser una de las más contagiosas. Reinfección, hasta este momento no tenemos claro qué tan severa es. Los primeros indicios pareciera ser que no es tan severa como la Delta, pero faltan datos por el tiempo. Recuérdense que se descubrió en Sudáfrica el 24 de noviembre apenas. Pero sabemos que en Sudáfrica no ha habido tanta persona fallecida. Lo que sí es verdad es que se ha encontrado que las personas que se reinfectan pueden tener enfermedades de leve, moderada hasta severa. O sea, no es que les va a dar solamente leve, puede ser que les dé moderada a severa. Según la infectóloga, es importante que las personas que no han realizado el proceso de vacunación lo hagan para poder evitar cuadros críticos con la nueva variante Omicron. Con imágenes de Diego Ulin, reportó Mariana Martínez.